Hola a todos, pibras y peras, ¿qué tal? Estamos bienvenidos de nuevo a Johnny Pibas y hoy vamos a hablar pues de este fenómeno, de esta serie fenómeno como ha acabado en esta cuarta temporada voy a hacer un poquito de spoilers, así que si no lleváis la serie al día es que necesito hacer spoiler porque necesito desahogar toda esta incertidumbre que tengo con esta serie así que vamos a hablar de la casa de papel y como finaliza su cuarta temporada como siempre antes de empezar daros un mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Johnny Pibas Bien, tenemos aquí esta serie española creada por Alex Pina y la verdad es que bueno pues tenemos que hay como un pequeño punto de inflexión en la serie en estas cuatro temporadas, tenemos dos temporadas iniciales centradas en un atraco y la tercera y cuarta centradas en otro tenemos que aquí nos va a presentar pues como el personaje del profesor carismático, interesante, con un pasado que vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo de la serie y como él crea un atraco, él idea un atraco durante muchos años un atraco de la casa de moneda de papel y timbre ¿Qué ocurre? Que este atraco pues ya sabéis necesita pues que haya gente que lo gestione se dedica pues a buscar distintas personas, especialistas en distintas cosas y que ellos se internen en esta casa de papel él se quede por supuesto fuera gestionando y moviendo los hilos y como ellos produzcan pues el mayor robo de la historia en esta pues fíjate, el lugar donde imprime billetes pues imagínate, imprime, imprime, imprime me voy y mago millonario obviamente os podéis imaginar los atracos no siempre son así y obviamente la policía para eso está así que tenemos que el profesor busca entre otros personajes vamos a hacer una especie de resumen tenemos a mí el que más me gustó, me encantó este actor yo no lo conocía y soy súper fan a partir de ella tenemos a Berlín tenemos que él pues es como si fuera él va a ser el líder dentro del grupo dentro de la casa de papel vamos a ver de cómo él se va a encargar de gestionar pero vemos que él está de la olla y él es un tío muy chungo, muy malo pero es de estos malos que logra tu simpatía tu atención cada plano, cada escena en la que él sale se las come salvo las que vemos que bueno, ahora hablaremos un poco pero se nota su nivel y se nota que destaca por encima del resto por lo menos a mí me lo pareció, la verdad tenemos otros protagonistas a Denver que la verdad es el típico macarra sangre caliente, muy acelerado muy, que te mato, muy poligonero por así decirlo que va a entrar ahí a robar con su padre Moscú, Paco Tous de los hombres de Paco que por cierto, los hombres de Paco creo que vuelven o sea que, bueno, vamos a ver y tenemos que Moscú, lo que pasa que donde su hijo es así un poco más de acción tenemos que él es especialista en hacer agujeros, en minería y demás entonces maneja un poco de explosivos entonces esa vertiente es necesaria para este tipo de atracos vamos a tener también a otra chica llamada Tokio es Úrsula Corberó y tenemos pues como ella igual igual que Denver pero peor o sea, ella se le va a la olla ella es muy, muy alteña y es todo el rato sacando el arma y sacando el arma y sacando el arma y yo, que coñazo para mí demasiado sobreactuada o demasiado acelerada vamos a ver que son series que a medida que avanzan los episodios vas viendo que pues se van ya relajando y situando cada uno pero uff a mí al principio me costaba mucho tampoco es que al final me haya enamorado el personaje pero reconozco que uff pero luego sigue hay personajes que te enamoran es lo que os he dicho Berlín Denver también consigue su encanto Moscú Nairobi me encanta me encanta y yo creo que es de estos personajes de estas actrices que descubres y dices tú wow, me has fascinado me enamoras cada minuto que salía era como wow, me encanta ella pues hace como de gitana porque ella es gitana pero no yo creo que no será en ningún momento que es gitana pero bueno, se entiende pero ella hace esta chica sin a lo mejor tantos estudios pero muy alegre vivaracha es un poco el alma que intenta unir a todo el grupo también es una pieza muy clave dentro del grupo tenemos también su pasado muy interesante y como ella pues sobre todo se va a encargar de que la cosa no pare de que vamos a gestionar los billetes cuantos billetes hay que fabricar y demás y bueno pues vamos a ver como funciona todo luego tenemos también a Ryo que es el idil amoroso de Tokio de Usuda Corveró y que vemos que es un especialista en informática aunque vemos que también al estar enamorado de ella y ella sea así tan bala vemos que ahí hay una relación un tanto tóxica complicada y luego tenemos a dos a Helsinki y a Oslo que son dos bicharracos los dos hacían muy amigos creo que eran de Belgrado y bueno pues vamos a ver como ellos dos son de pocas palabras pero son el brazo derecho el brazo izquierdo de Berlín para mantener el orden y el control dentro de toda esta gente en la prisión en la cárcel perdón en la casa de papel bueno pues vamos a ver como se empieza a tramitar este robo como entran dentro la policía se entera como es un robo muy mediático y como pues intentan frenar este que puedan salir de la casa de papel con tantos millones que están fabricando dentro de la casa de papel secuestran por supuesto a los trabajadores a Arturito que también tiene un papel bastante curioso y como van a surgir las pequeñas redecidas entre ellos y demás estas dos primeras temporadas pues podría haber acabado ahí con la finalización del robo y como pues pues dices tú mira han robado que bien ha acabado y muy bien pero tenemos que se estira el chicle porque la serie vende tiene éxito y se importa fuera de España entonces dices tú pues hay que verla hay que seguir por supuesto tenemos que la tercera temporada de la cuarta temporada se centran ya no en la casa de papel sino robar en el banco de España dentro está la mayor reserva de oro que pueda tener el país increíble los millones que hay ahí y bueno vamos a ver también los personajes que han caído en las dos primeras temporadas como también aparecen que eso me ha gustado en cierta manera me gustaba aunque me daba pena a mí que muriera Berlín yo que no lo entendía porque tiene que morir Berlín ¿por qué? ¿por qué? no lo entiendo para luego sacarlo a la tercera o cuarta temporada todo el rato es algo más de fan ya lo sé pero es que jolín es que no tenía motivo para morir pero bueno muere pues ya está muere pero luego sigue sacando igual que vamos a entrar ya un poco ya en materia la tercera o cuarta temporada sí que notas el nivel de dinero en cuanto a escenarios en cuanto a decorados en cuanto a acción se nota mucho más y mejora mejora la verdad tiene pues sigue atrapando sigue es una serie adictiva juega con eso ¿no? con que cada episodio termine de una manera que tú digas ¡oh! ¿qué ha pasado? ¿qué diantre se ha pasado? que lo quiero ver o vamos a ver qué ha pasado con este personaje o no juega mucho con ese cliffhanger final que oye pues bien usado está muy bien y aquí lo usan bien y yo creo que es el aliciente potencial que tiene esta serie que acaba en cierta manera y dices tú quiero ver el siguiente y encima en Netflix que se enganchan uno detrás de otro pues te haces un maratón que flipas es un gran acierto por su parte pero hay cosas que no me llegan a matar del todo me gusta la serie y la veo pues sí pero no reconozco que para mí no es el pepinazo que para muchos entonces ya es cuestión de gustos por supuesto pero yo por ejemplo no entiendo esa sobreactuación esa necesidad de sacar el arma cada dos por tres cuando sabes que no van a pegar un tiro es como al final es que ¿para qué sacáis tanto el arma? si no disparáis o como una especie os habéis convertido en una especie de Robin Hood del pueblo no vais a disparar y menos mataros entre vosotros y cuando se producen esas muertes son de lo más estúpida posible ¿cómo puede morir Nairobi así? ya no que muera sino que están todos ahí pegando tiros y el gandía ese se va y no le dan pero qué cojo qué macho no tiene sentido no tiene es que no es que eso ya es de primero de malo de malo no puedes explicarlo es muy malo la otra le clava aquí la granada le pega la toque ahí en toda la cervical aquí con el trozo de la granada le deja el hilo no lo matan luego casi se les escapa dos o tres veces no lo matan que esperáis que este tío mate a todos no sé no lo sé no sé mira yo es que esa sobreactuación que tiene el chaval ese que hace de gandía Arturito otra vez que vuelve ahí a hacer el gilis porque es que no tiene otro nombre es que qué pinta ahora el personaje ahora le van a tachar de violador cuando dices tú pero bueno yo qué sé qué necesidad y mira que el actor me gusta no lo digo por el actor no lo digo por la interpretación de los actores que no dudo de sus capacidades sino porque el guión les obliga a esforzarse y a exagerar demasiado sus actuaciones cuando no hay necesidad si sabemos que Palermo este nuevo personaje que se incorpora la madre que me parió chico pero cómo podéis aguantar eso yo es que no lo entiendo no lleváis sedantes lleváis ahí el maletín de la señorita Bevis para entrar de nuevo aprendiendo ya de lo que pasó en la casa papel entráis en el banco España y sois incapaces de decir voy a llevar una sedante para rebajar a la gente que se vuelve loca perdida no sé está claro que tú tiendes a hacer que la serie sea más realista de lo que es y la serie busca pues ese entretenimiento y esa ficción que lo consigue y chapó o sea yo no voy a decir que la serie sea mala pero sí que es verdad que el guión me gustaría que no estuviera tan sobreactuado hay momentos que dices tú mira los momentos de Denver con Tokio al final era como pero qué necesidad de esto ahora no pega nada todo lo que la relación de Nairobi con Bogotá digo esto quién se lo cree ahora estás a altura no me lo creo meten a la prima transsexual de Denver porque sí porque tienen que meterla bueno vale venga hay como cosas en el guión que esto no tienes necesidad de ser tan innovadora para todo que al final pierda un poco o intentar mantener una tensión en cada maldita escena puedes desarrollar los personajes de otra manera puedes intentar que no que no sea todo es que yo de verdad hay vídeos en internet de memes y de caricatura o de burla y es que es verdad me ha chocado porque sacaban todas las pistolas apuntaban una a otra una a otra una a otra pero esto qué es si luego sois incapaces de pegarle a un tío que está a dos metros entre siete cómo vais de aquí a aquí o matáis a vosotros mismos seguro que si os pegáis un tío a vosotros yo qué sé esas cosas me sacan de la serie por la otra parte pues la relación del profesor con Lisboa me gusta mucho el profesor me gusta es un personaje bastante interesante marsella pues mira le han dado bastante las incorporaciones están muy bien y para el mo pesa todo no está mal pero reconozco que es como vamos a relajarnos vamos a relajarnos no hace falta que Tokio siempre sea así chunga porque yo entiendo que puede ser la más chunga del mundo pero es que joder macho si eres chunga eres chunga pero no seas una papanatas sacándote el día la pistola para nada para nada al final es una buena serie es entretenida pero a mi personalmente yo no la considero tan 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 maravillosa la voy a seguir viendo por supuesto ya que estamos espero que no la alarguen más porque creo que al final esta serie pues es lo que pasa tú tiendes sabes que es ficción pero tiendes a buscar esa credibilidad que es de alargarla muchos episodios te va a ser contraproducente vamos a ver que tal tiene que haber una quinta temporada no tienen más de seis o sea ya no vayamos más de seis el robo luego tenemos a Anaya Ninri bueno esta nueva policía embarazada que dices tú joder embarazada ahí como acaba la temporada el papel que ha dado mirad es que hay momentos que dices tú jolín pero bastante interés en la nueva serie que tiene Alex Pina en mente que va a traernos y bueno vamos a ver que tal yo que sé vosotros decidme sé que es un vídeo polémico sé que es un vídeo que mucha gente que ama la serie que me van a caer por todos lados pero bueno decidme vosotros que os parece si habéis visto la serie que opinión tenéis y como siempre pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle al like suscribiros al canal si queréis estar al día todos los vídeos que voy publicando y como no daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia chau 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 ch